Hola, buenas noches. Hace ya cuatro años, aparecí una noche en sus casas para presentarles mi espectáculo de entonces vaya par de gemelas. Yo estaba inquieta, nerviosa. Era la primera vez que Televisión Española grababa desde un teatro una revista, tal y como se hacía a diario para el público, y esa revista era la mía. Iban a verme muchos millones de personas a la vez. ¿Les gustaría? ¿Les divertiría? ¿O dirían que lata? Tengo que confesarles que todos, todos ustedes fueron maravillosos conmigo. Me llenaron de elogios, me felicitaron, me dieron tantas pruebas de entusiasmo y de cariño que me hicieron muy feliz. Desde entonces me han pasado muchas cosas, y gracias a Dios casi todas estupendas, pero la mejor de todas es que ustedes, ustedes me han demostrado con sus aplausos que me quieren y que no me olvidan. A mí me gustaría ir a todos los rincones de España con mi espectáculo, pero como esto no es posible, prefiero hacerlo hoy y en una misma noche estar de nuevo con todos ustedes. Y esto puedo hacerlo gracias a Dios a Televisión Española. Lo que ocurre es que hace cuatro años yo estaba muy nerviosa por si mi revista no les gustaba. Hoy, después de aquel éxito, la verdad, estoy mucho más asustada que nunca. ¿Les gustará? Espero que sí. Tengo a mi lado al mismo equipo que la otra vez y a los mismos compañeros en el escenario, y esto es una garantía. Yo voy a poner todo mi entusiasmo y me conformaría con que ustedes, con que ustedes pasaran junto a nosotros un rato muy agradable. Buenas noches. Y gracias, de verdad. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Con la señal se alzo el telón, es el momento del ballet. Aplaudirán cuando bailo, si me obedecen los pies. Me inclinaré con emoción, cuando se escuche la ovación. Siempre ensayando, siempre bailando, siempre soñando. Triunfar, bailar, saltar, sentir, cantar. Aplaudirán cuando bailo, bailar, 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 bailar. Aplaudirán cuando bailo, bailar, 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 bailar. Aplaudirán cuando 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 bailar, 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 bailar. Aplaudirán, bailar, bailar, bailar. Para recordar. Escúchame nena, escúchame. Si no encuentras a la niña, vuélvete. Y a casarla. Tranquilo, que nos queda cuerda para rato. Te quiero cariño. Te adoro mi amor. ¿Por qué demonios sacaría la lengua a paseo con lo de la repajolera, niña? ¿Por qué demonios sacaría la lengua? 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 Todo el tiempo se ha parado en el reloj del corazón ¿Por qué demonios sacaría la lengua? ¿Por qué demonios sacaría la lengua? ¿Por qué demonios sacaría la lengua? Son el compás de una canción Al estar conmigo Al señor que conmigo ¿Por qué demonios sacaría la lengua? 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 de París para darme posesión del cargo. Bueno, ya tendremos tiempo de festejar, chérie. No se trata de eso, querida, sino que la empresa exige que sus delegados sean casados. Pensando que cuando llegase el nombramiento definitivo, ya se habría resuelto el dichoso pleito de divorcio con tu marido, hice constar en la solicitud que era casado. Y como tenía que poner el domicilio conyugal, pues puse el de este piso. ¿Y Dios? ¿No pensé representarme al monsieur de esta cis como tu legítima esposa, chérie? Por cuatro días a lo sumo, mi vida. No, ni por veinticuatro horas, mon amor. Me juego mi porvenir, Raquel, nuestro futuro. A excepción del francés no se enterará nadie. Al igual que nadie sabe que estamos en relaciones y dispuestos a casarnos, ¿eh? Claro, porque no te dejo pisar esta casa. Pero que tú vivas en ella y además pase por tu mujer es muy distinto, chérie. Ya, chérie, muy distinto. ¿Qué quieres un vistioso? ¡Venga, muerta, hija, mía! ¡Voy para la calle! ¡Cántalo, chica! ¡Ay, cómo vengo, prima! Vengo muerta, hija mía, muerta vengo. ¡Qué escándalo! ¿Cómo está la cesta de la compra, hija mía? De verdad, ¿eh? Vengo aburrida, hija mía, aburrida vengo. ¡Qué barbaridad! ¡Cómo ha subido todo, hija! ¡Cómo han subido los higos, prima! Una cosa tan tonta, fíjate lo que es un higo, hija mía. Bueno, por detallos higos por las nubes. Como cuando tú viajas igual, hija mía. Oye, das dos billetes de 5.000 pesetas y por devolverte algo, te largan 10 pesetas así con el precio como diciendo ¡Anda y que te den dos duros y la vuelta en séptimos, hija mía! ¡Qué pena! ¿Cómo está todo, verdad? Yo no lo veo esto. A mí no me gusta alargar, pero no levantamos cabeza, hija mía, no levantamos cabeza. Dos pesetas le ha subido la barra otra vez, hija mía. Y un real los pepinos, a ver quién es la guapa que hace una ensalada. ¿Ya me dirás? ¡Uy, qué bien, hija mía! Ay, pues después se escucha, que hay que hablar contigo una cosa muy suena. Sí, ya sé lo que me vas a decir, lo de siempre, ¿eh? Que podía traer todo esto en dos o tres viajes en vez en uno. Pues no. Pero como con uno gano más tiempo y además de dinero, necesito ganar tiempo para ganar más dinero, chica. Pues ahorrando tiempo, pues desahorro de tiempo en ganar más dinero. ¿Estás claro, ¿verdad, hija mía? Sí, clarísimo, pero... Es que a mí no me gusta hablar, te cuento lo preciso, luego no tengo más remedios, no tengo más remedio. No, es verdad que a mí no me gusta hablar, oye. Hay quien se enreda y no para, de verdad, ¿eh? Uy, me he encontrado yo a una tía paliza en el mercado. ¡Qué pesada la tía! Oye, qué paliza me ha dado, hija mía. Que no se entendía con el marido. Que el niño estaba... No había probado. Que cómo había subido las chiriboyas. Que no sabía dónde iba a ir a veranear. Bueno, yo que eso es lo que me ha contado. Que ha tenido suerte, que ha dado conmigo que no me gusta hablar, que sí, ya no. Mira, si no nos dan las uvas a las dos allí. Me voy a tomar un vasito de agua a ver si me han ido un poco. Camina. Ay, pero bueno, ¿qué pasa? Hija mía, un hombre. ¿Puede qué? ¡Qué alegría para nuestros cuerpos! Hija, por Dios, ya era hora. Ay, pero bueno, ¿estás asustado? Todo lo contrario. Pero como cuando me vine a vivir contigo, no lo juramentamos aquí en este visito, no iba a entrar ninguno. Pues chica, al verle me ha dado así como una especie de perifluza allí por aquí. Hija, por Dios, qué alegría para el cuerpo humano. Si parece otra la casa, ¿verdad? Anda, ¿y tú querías poner un jarrón ahí, boba? Adorna mucho más esto, chica. Oye, hago yo un pañete a mano ahora de perreiros de otra. Tomá, es tu marido, ya ha metido la pata, perdona, hermosa. Encantada de conocerle, señor. Yo soy soltera, ¿sabes? Muy bien. Que no por mi gusto, claro. A mí me gustaría ya darle un poquillo al kiki, pero no hay manera, hijo. Bueno, digo yo que con el tiempo hay una caña, ¿verdad? Tengo un jardín en mi casa que es la más de rebonito. No tengo quien me lo riegue y lo tengo muy sequito. Todas las bataleas, todo el amor del hombre muerto, todos los rábanos, todas las cebolletas, qué pena, hijo mío. Tengo el huerto para tirarlo, hijo. Cómo se estropea todo, ¿verdad? Qué pena. Tenía ahí una amapola, hijo mío. ¡Qué amapola! Se me ha secado la amapola también. Y una hortensia que tenía al lado, se ha busteado, claro. Y toda la amapola se ha busteado. Vente, ¿quieres callar, por favor, que ella está bien? Pero, chicas, si no me dejan hablar, hija mía, por Dios. ¡Oy, qué loba! ¡Oy, qué loba! ¡Oy, qué loba! Lo que hace la envidia, hija mía, la envidia. ¡Oy, la envidia! ¡Fata negra! ¡Fata negra! ¡Ay, pues qué vas a meter a la pata! ¡La negra! ¡Las gas! ¿Por qué? Porque no es mi marido. ¿Qué dice? Que no, es mi novio. ¡Madre del amor hermoso, subida a la ermita verde, hija mía! Pero tú es que no paras, cacho perro. Oye, ¿no has rotado uno y ya tiene al otro preparado del suplente? Perdona que te lo diga, hermosa, pero eso es acaparar y ayudar muy poquito a tantas necesitadas de nuestra misma especie, hija mía. ¿Por qué? Porque si con aquí el suplente tienes otro cipi-zape. Otra bola menos balbón, hermosa. ¡Oh, qué cono! ¡Madre, qué aroma! ¡Ay, no le hagas caso, chigui! ¡Ay, se llama chigui! ¡Munda, qué moderno el tío, mira! ¡Ay, tú, don chigui! ¡Oye, escucha! ¡Ay, qué susto maldado! ¡Ay, que no lo tengo! ¿Qué tienes, hija? ¡Escucha! ¿Qué te pasa? Mira, entonces, puedo servirte muy bien para lo tuyo. ¿Cómo? Un momento, ¿para qué puedo servir yo aquí a don Chigui? Seriedad, Raquel, que resultaría peor el remedio que la enfermedad. ¿Qué te ha enfermado, don Chigui? ¿En qué cabeza cabe que pueda presentar a esto como migre? Oiga, esto es una señorita, ¿eh? Inquilina, con sorte con Raquel, de este visito. Sí, sí, sí. Amiga, paisana, sí, sí, paisana, no ponga usted esa cara. ¿Qué? ¿No le has dicho de dónde somos? Naturalmon. Naturalmon. Chica, ¿ahora somos de Naturalmon? Pues no sabía yo que nuestro pueblo se llamaba ahora Naturalmon. Ay, pero puede mujer, se te sobra sabe que yo nací en Cagrion. Cagrion, tú lees que te has hecho una cagrionera. Oiga, láctima, dí de Cagrion, a mí no me gusta hablar, pero se lo voy a contar. Dí de Cagrion, porque de pequeñita se fue con sus padres a Argelia, ¿sabes? Y entre el francés que aprendió y el español que olvidó, cuando habla no hay que la entiendan. Pero a Artela era lo mismo, ¿verdad? Usted para que atraca y tira. Y para eso tampoco hace falta hablar mucho, vamos, digo yo, hija mía, porque yo llevo una vida, qué pena de vida, qué pena de cuerpo, más desaprovechado. Bueno, algo caerá, digo yo, ¿no? Bueno, es una buena chica, ¿sabes? ¿Qué tal lo que te digo? Hombre, vive conmigo desde que te fuiste a Portugal. Ay, que voy a comprar toallas, muy buenas toallas, me han dicho que de Portugal. Me han dicho que unas toallas son de... Pues a la mejor ocasión para sacarte del apuro, Chigui. Y dale molino, pero ¿de qué apuro tengo que sacarle aquí a don Chigui? De que hacelo. Pero si está impresentable, mujer. Hijo, por yo no la veo tan mal, hombre. ¿Ah, yo? Huele hasta besugo. Oiga, guaperas, que encanta besugo. Es esa bolsa donde tengo un par de ellos recién comprados, ¿eh? Con la misma razón podía yo decir que usted atufa cerdo, con perdón. Porque en la otra tengo kilo y cuarto de magro de cochero. Que servidora no le deja jamás abandonar por el desodorante. Mira, fragor salvaje. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Pues es la única solución. Y que no hay más. Mira, una cosa. ¡Ve entiéndola bien! Ya empezamos. Tendrás algo que decir de mi vestuario antigua. Si voy a la última, hija mía. ¿Qué? He cogido un calcetín, le he quitado los dedos y digo, hasta ver, sé yo menos que los demás. ¡Hala! Bueno, y enseñándola buenas modales. Eso ya va a ser más difícil, prima. Sí, pero bueno, mira, queda francés estupendamente ante el francés. ¡Ay, madre! ¿De qué francés? ¿También hay un francés en casa? ¡Se tranquila, que vas a convertirte en la mujer de César! ¡Calla, por Dios! ¿Cómo voy a casarme yo con él si es tu novia desvergonzada? Eso no tiene nada que ver. ¡Anda, el guapero! Eso no tiene nada que ver. ¡En absoluto! ¡Anda, guarro, sucio, barrado, cochino! ¡Anda, barrado! Chica, todos revueltos ahí los unos con los otros, ¿eh? ¿A dónde hemos llegado, verdad? ¿A dónde hemos llegado? A mí me da igual porque en eso no tengo manía. Hay que ponerse al día que te comen por patas estas lobas y dos. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se no es lo que piensas, cariño? ¡Uy, cariño! ¿Qué me irás a pedir? Digo una cosa. A César le han ofrecido un puesto muy importante. ¡Pues, chica, que trabaje, que ya tiene años, ¿no? ¡Pues, calla, que deseas ya estar casada! ¡Mujer, ¿por qué se case? ¡Pues, por eso te pedimos figurar y ser su mujer ante el francés! ¡Y un cirio capuchino pati, guapa! ¿Por qué? ¿Por qué no figuras tú? ¿Ya? Que al final eres quien se va a comer la rosa, hermosa. Oye, siempre tengo que ser yo la tonta de la película, jolín. ¡No me da la gana, me he enfadado, ya! ¡Ya! ¡Ay, ya se me ha pasado! Bueno, mujer, ¿por mis viajes? Pues, hija, ¿no viajes? El pleito del divorcio. ¿Y por qué no te divorcias ya de una vez? Bueno, pero si mi marido se entera, ¿qué hago? Pero, hombre, ¿por qué no pierdas tú si se entera a mi injustito? Encima tiene novio. Oiga, encima no, en Suiza. Trabajando el pobre mío en una relojería. Y los dos estamos luchando para casarnos y organizar en Carrion de los Condes un movimiento cultural que tenemos proyectado. ¿Movimiento cultural, usted? Uy, tenemos pensado montar una discoteca de esas donde la juventud pueda deslocarse a gusto y talentita en lugar de irse a la era, hijo mío. Que allí con el relente de la noche se cogen unas bronquitis, madre mía. ¿Te acuerdas, hermosa? Nos la líamos de una y ya estábamos en otra, ¿eh? Es la que más iba a la era, esta. ¿Dónde la chivata? ¿Mirá que cómo hable? Mujer, yo te acompañaba para llevarte la Rebeca y el termo, hijabía. Bueno, sí, Justino, no se va a enterar. ¿Tú crees? Que no, son solamente cuatro, cinco días máximo. Tanto, Grigira, cosa de minutos, ahí no podemos nada. Ay, no podemos nada. Nada. Me es imposible por mi trabajo, ya lo sabes tú. Caramba, tan ocupada hasta. ¿Usted mismo, don Chigui? A ver. Por la noche cuido niños. De nueve a once, de la mañana coso botones en una sastrería. De once a una, saco a pasear al parque a cuatro perritos para que tomen el aire. De una a dos, sustituyo una amiga en un ambulatorio de la Seguridad Social, mientras ella va a dar de comer a sus hijos. A las dos vengo y me tomo una albóndiga. De tres a cinco, limpio en la oficina de seguros. De cinco a nueve, atiendo el estanco de una señora viuda, mientras ella se va a jugar al bingo. A las nueve vengo, me tomo un guisante y ala, otra vez a cuidar niños por la noche. Y así todos los días, menos una a final de mes, que aprovecho para ir de compras y acercarme a la oficina de desempleo a cobrar el paro. ¿Cómo lo ves? Además, cobra el paro. Ay, sí, que está todo muy mal, hay que organizárselo. ¡Qué barbaridad! ¿Y cuánto saca por todo eso? Pues mire, dos mil pesetas por los fríos, cuatrocientas por los botones, mil por los perrillos. Vale, vale, vale. Oye, hijo, menos mal, me estaba ahogando, digo, como no me pare, verás. ¿Y si yo le ofrezco cien mil pesetas por cada día que pase como mi mujer ante el francés? ¿Pero qué dice, veinte mil duros diarios? ¡Exacto! Chica, por ese dineral, hago yo harta de su madre, si lo prefieras, viene de igual, yo no tengo manía. Hijo, cómo has crecido. Hijo de mis entrañas. Soy mamá. Ah. Mamá, mamá. ¿Qué tal está? Qué alegría, veinte mil pagos, me compraré la mantelería, la mantelería lo primero. ¿Salva de mi amor? Merci, Francis, te traeré un souvenir de Amsterdam. Ay, no te olvides de traerme el chuvinil ese. Un chuvinil, ha dicho. Chica, que se ha dado el chuvinil. Alguna guarrería, seguro. No, 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 ¿por qué? Chuvinil y del extranjero, guarrería, seguro. Oye, te marchas y me dejaba que ir sola con el camuñá. Quieta y ven aquí, anda, ven aquí, así. Mande. Olvídate del mande y chuteame, ¿eh? Sí, señor. Sí, querido. Sí, querido. Hay que aparentar que somos un matrimonio feliz. Venga, madre, madre. Venga, para acá. ¡Ay, ay! ¡Ay! Me estén inquietos, ¿eh? Me estén inquietos con las manos que tengo una edad muy peligrosa, ¿eh? Tengo una edad muy mala, hija mía, queda más tonta, ¿verdad? Ay, calla, calla yo. Me tiene aburrida la edad, ¿eh? Y luego el tiempo, que no acompaña tampoco. De repente frío, de repente calor, así están los puestos, claro. ¡Ay, qué mala, por Dios! ¡Qué calores! Y tienes que tratarme con cariño. Uy, hasta cierto linde que yo no hago de menos a mi justino por nadie. Por eso no temas. ¿Tienes familia? No, señor, soy huérfana integral. Mi madre murió al nacer yo y para mayor desgracia, por la misma fecha, se recibió en la noticia de la muerte de mi padre, que era alpinista. ¡Murió escalando! ¡Qué va, de un picazo! ¿Cómo de un picazo? Se le cayó al picazo al compañero, le estaba debajo y saca, ahí se quedó el hombre. Se le quedó así, como una peineta, me han dicho que era un cuatro, un cuatro menos. Pues vaya drama, ¿no? Un ramón, diría yo. Bueno, ¿y qué hiciste? Nada, a crecer. No tenía otra cosa que hacer y dije, pues nada, a crecer. Y poquito a poquito, tacita, tacita. Aquí está una tan contenta, ¿verdad? Bueno, así evitaremos jadeos, ¿eh? Eso sí. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A cambiarte? ¿A mí por quién? De aspecto. Ay, qué susto, creí que me iba a cambiar por un juez de leyes, por dios. ¿Tendrá algo que decir de mi aspecto? Ya basta de modelo, cuando tengo tiempo, mira. Modelo mañadero. ¿Qué tal ha estado? Estupenda, maravillosa. Qué alegría, menos mal que sirvo para algo, hijo. Bueno, pues nada, entonces a ver si... Qué viaje, me ha tirado el pindillo, ¿eh? Me ha pegado una parada al bingo. Lo siento muchísimo, ha sido sin querer. Ya, no se preocupe, tengo aquí otro. Bueno, pues nada, a ver si consigo hacer de ti... Ay, que me canso. ...una mujer digna de un director delegado de éxtasis. Ay, no se preocupe, que me voy a poner como un cuadro, déjelo de mi mano. Se va a quedar el francés impresionado. Pero usted tampoco presuma, hijo mío, que en la vida no hay que ponerse moños por nada. Hágame caso, que por muy bien rematado que esté, que hay que reconocer que está usted muy bien rematado, una, tampoco es ninguna tontería, las cosas como... Oiga, ¿usted enciende algo de electricidad? Un poco. ¿Usted cree que esto es corriente? La rueda de la fortuna jamás me quiera ayudar. La ruleta es muy coqueta y no admite mujer de ribón. Las fichas llevará un huracán, es toda mi ilusión ganar. Jamás acercaré, pues no saldrá, el número que yo soñé. El juego es un álbum que yo corrí, si todo lo aposté, perdí. La voz es del croupier, él no va más, mi número tal vez no está. Lo correré del lugar para mí, suerte de contemplar. La bola va a saltar y saber, el color que puede al fin salir. La puesta doblaré, con emoción, me traigo lo mismo que un imán. Y no me sé marchar y jugaré, hasta que digan, no va más. La bola va a saltar y saber, el número que puede al fin salir. Se jugará la piel, o tal vez más, es la terminación final. Igual que en el amor, el juego es cuestión de suerte de encontrar color con que aceptar. El juego es del croupier, el número que puede al fin salir. No se quejará al frcartes de que no consumimos productos de su tierra. ¡Eh! ¿Qué tal estoy para que me vea el café? ¡Eh! Estupenda, maravillosa, sensacional. ¡Ay, por fuera, que por dentro tengo un come-come, ¿qué pa' qué? ¿Vas a dar el golpe? ¡Ay, a qué peligro tienen estos tacones! Yo no sé hablar. Y el detalle de la cintita, buenísimo. ¡Uy, la cintita! Me he pegado un golpazo ahí contra una puerta que no te quiero ni contar, hijo mío. Me ha salido un chichón, me he puesto una moneda de cinco duro para ver si me baja. Y como no tenía con qué sujetármela, pues mira, lo que me ha sobrado del vestido. Me he hecho un adorno que me ha quedado muy divertido, ¿verdad? Tranquila y levanta el ánimo, que estás guapísima. ¡Uy, no puedo levantar nada! Me caigo. En cuanto que levanto, algo me caigo. ¡Todo! ¡Todo nos va a salir bordado! Ya verás que sí. Ya veremos. Mira, marcho al despacho, recibo al francés y lo invito a cenar con nosotros para que te conozca. Vale, vale. Le hago potaje. Lo que quieras, querida. Mira, ese champaén lo metes en el congelador. De acuerdo. Y el burdeo lo dejas al aire de su tiempo. Oye, ¿y cómo sería el tiempo que hacen burdeos, hijo? ¡Chao, querida! ¡Chao, querido! Madre, lo que me duele el tichón. Oye, qué golpazo más tonto me he dado, de verdad, ¿eh? Me pago. ¡Hala! Meteré el champán y la fresquera y telefonearé preguntando el tiempo que hacen burdeos. ¡Va, va! ¡Anda! Que está una para correr los 100 metros lisos, a mí. ¡Toma la baritada! ¡Qué prisa! Yo no sé dónde va. Toda la gente con data prisa, hija mía. ¡Pase! ¡Pase! ¡Pase, quien sea! ¡Salvicias! ¡Salvicias! ¡Enhorabuena, señora! ¡Enhorabuena! ¡Con dos productos! ¡Anda, mi madre! ¡Cuarenta duritos! ¡Pero bueno! ¡Pero padre! ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué haces tú aquí, padre? Por Dios, suelta. ¡Pero Francisca, hija, pero si no te había conocido! ¡Y me falta que te haces! Oye, pero tú vives aquí. Yo vivo donde me da la gana. Después de tantísimos años de no preocuparte de una servidora, te presentes precisamente hoy a conocer mi vida y milagros tratando de sacarme de entrada cuarenta duros. No, no, hija, no se trata de eso. No, hombre, no. A ver si no. Acabas de preguntarme si vivo aquí. Sí. Yo creo que ya estoy lo suficientemente gansa como para vivir donde me dé la gana. ¿O no? ¡No! ¿Ah? Digo, sí, bueno, verás, hija, yo he venido. Sin tener que venir. Tú eres quien menos derecho tiene sobre una servidora. No quiero hablar del pasado, ni del presente, ni del pasado. ¿Qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa? ¡Te encuentras mal! No, qué va, me encuentro felicísima. Entre el padre que tengo y el padrastro que me ha salido en el pie, es una gozada, hijo mío. Será otra cosa, hija. Los padrastros solo salen en las uñas de los dedos de la mano. Pues a mí me ha salido en las uñas de los dedos de los piernas. Todo al revés, como siempre. Las que nacen como yo, los normales, que no conozcan a su padre. Pues yo no. Yo a quien no conozco es a mi madre. ¿Tú crees que es normal? Ya estamos, ya estamos pinchando por culpa de ella. Por culpa tuya, no querés casar con ella, seguro. Oye, con lo que hice contigo, no podrás quejarte. Ay, qué risa, ¿y qué has hecho conmigo? No, te encontré en la puerta de mi casa con un cartel, que decía, se llama Francisca. Y en vez de dejarte en el ospicio, te llevé a Carrion de los Condes. Al convento en las Clarisas, donde estaba tu hermana de su recónoma, para que me mantuviera y verte libre de mí. Eso no lo has hecho. Pero, ¿no dirás que no iba a verte de vez en vez? Calla, cuando te salían mal las cosas a sacarle dinero a la tía. Como tú siempre has vivido, de las mujeres. Oye, por cierto, y ahora que estás tan deteriorado, qué lástima, padre, por Dios. Cómo se estropea todo, ¿verdad? Qué pena, ¿eh? Cómo se te ha caído la oreja, fíjate. Pero, ¿de qué vives ahora? Ya lo ves, hija, del aire. Anda, mira qué bien, ¿y eso engorda? En el momento no sirve ni para quitar las telagañas del estómago, pero con el tiempo, pues, ¿quién sabe? ¡Hala, todos lo dejamos al tiempo! Así está el tiempo, que está más loco ya que nosotros. ¿Quieres tomar algo? Te invito un vasito de agua. ¡Morre por la lancha, eh! ¡Aquí te puso! ¡Oy, cariño, animal! ¡En estos botes hay aire puro! Eso como Sierra, Guadarrama, Candanchú, Sierra Morena. Nada, Sierra Morena, contramatista. Eso es un timo, un robo, eso es lo que... Mira lo que hago, padre, solita, ¿eh? Mira, padre. Eso es un robo. Puede que sea un robo, pero practicado con elegancia. Aquí no colocas ni un bote, te largas y llamo ahora mismo al 091. No hay que denunciarme a mí. ¿Por qué? Por estafa y por tráfico ilegal de aires de distintas autonovías. ¡Francista, que soy tu padre! Pues mira qué risa, para lo que me ha servido, y ya te estás largando de esa casa, porque no pienso atender a un padre que nunca quiso decirme quién fue mi madre. Si no lo sé, hija. Palabra que no lo sé, como en aquella época yo no hacía más que ir de oca a oca, y hubo varias que me achacaban la paternidad. ¿Cómo pude saber quién? Pero padre, que las damas, de verdad, que las damas, porque yo cuanto más miro menos veo, qué lástima, por Dios. Pues mira, hija, a veces hay sorpresas, ¿sabes? Oye, te largas o llamo ahora mismo al 091. Perdón, mi cabeza la mía se me había olvidado. Ay, cariño, 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 iba a llevarte al despacho, no te lo vas a creer, por Dios. Qué sorpresa, te vale, es que no te lo esperas. Ha llegado el francés. ¡Hombre! ¡Hala, al mogollón, hala! ¡No me atrevemos, monsieur! ¡Messie, messie! ¡Ah, es, me... ¡Miterran, miterran, miterran! ¡Miterran! ¿En París, en Tene? No, tocayos, ayer en París, así de miterran, ese joven bueno. Ya, ¿qué le voy a hacer, Trixelón? ¿Eh? ¿Qué le voy a hacer, Trixelón, messie? Sí, ¿qué le pasa en la boca, eh? ¿Qué le voy a hacer, es que no se me le voy a hacer? ¡Ya, la vaguada! ¡Pregunta por la vaguada, la vaguada, dice! ¡Padi tú, la vaguada, messie, que te la padi tú! ¿Sabés, Paco Frío? Pregúselo, cariño, háblale español, lo domino mejor que el francés, es un francés muy raro este. ¡Estupendo! Me alegra que haya venido a casa directamente en lugar de ir al despacho, porque, personalmente, las cosas se empanilla, me gusta mucho más. ¿Verdad, querida? Sí, cariño. ¡Familia, sí, señor! Pues ya de saber que hago no, 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 no. Y digo yo, ¿por qué no brindamos con champán? Pues la feliz llegada del señor, monsieur. ¿Me van a dar champán? A hacer, por supuesto, hasta el señor. Si lo acompaña con algo sólido, mejor, ¿sabe? No ha comido en el avión. No, no, había huelga de cocineros ahí arriba. Tranquilo, tranquilo, que aquí hay de todo. ¿También tenemos burdeos? ¡Qué perra con el burdeo! El burdeo, o sea, es donde me voy yo, pero que ya. Está, padre, que te conozco, tú te quedás. Pero, hija, pero si hace un minuto me echabas de aquí. Hace un minuto estábamos solos. Se trata de mi futuro y tu deber como padre es ayudarme sin decir que eres mi padre. Bueno... Y soy la esposa de César. Ah... Pero no su mujer, ¿comprende? Ya, claro, como tú. Madre mía, ¿pero dónde me he metido yo? Padre, lo que tienes que hacer es muy fácil. Pasar por un francés importante que está a punto de llegar. Te va a venir un francés y yo tengo que... Yo me largo, venga. Calla, que no vendrás. Mira, ahora voy al despacho. Telefoné a París diciendo que César continúa en Portugal. Retrasarán su venida y ya encontraremos el momento oportuno que te vayas de esta casa para siempre. Déjame hacer la pintura. Matándome, ¿no? Pero, hija, hija, que yo a solas con él. Muy tranquilo y síguele la corriente. Una cosa muy importante, padre. Si te habla de éstasis, ¿acuérdate? Éstasis. 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 Tú cambias de conversación. Hablas de cualquier otro tema. Nada. Algo tonto, que eso para ti será muy fácil. Ya verás. Bueno, bueno, bueno. Pero no, no me metas en líos, que a lo peor... Disimula hasta que yo vuelva y justifica por una vez en tu vida que eres mi padre defendiendo mi felicidad. Estoy enamorada. De César, pero no me habías dicho que César no. De César no, de otro. Que también va a venir. Calla, no salgace, hombre. No me faltaba que viniera el de los relojes, con lo celoso que era. Padre, tú me dices que he salido a comprar cualquier cosa, algo que te apetecía comer, algo sencillo, yo qué sé, mollejas con chiglas. Padre, no me defraudes, que uno está deseando decir sí al amor. Y tú puedes vinciarte a mollejas, ya lo verás. Está bien. Me voy a llevar los botes. No, los botes no te los lleves, que me cuestan a mí un dinero. Yo me llevo los botes, que tú se los colocas a César, a la madre de César. ¡Oh, que me mato! Hija, ¿por qué te has roto un tacón? No, es la última moda para la primavera, padre. No me vas a ir así por el mundo, hija. Padre, ayúdame. Ayúdame, padre. Me estoy haciendo mayor. Se me están cayendo los mofletillos, padre. ¿Por qué se te van a caer a ti los mofletillos? Pero si no son estos, son estos, madre. No me lo loces, que hago me darás por ellos en el rato. Pobrecilla, es una laza. Sí, una laza, lástima de empeño. ¿Cómo dices? Del empeño que pone en agradar, quiero decir. Con permiso. Pique, pique. Por favor, llene, llene. Oiga, ¿este queso es riquísimo? Ah, es de cabrales. Pues no tiene nada que envidiar a los de Francia. Nada en absoluto. Buena cara la del jamón, ¿eh? Sólo lo, ya verá qué rico está. Bien curadito, ¿eh? Buena carita tiene. Bien, ingenioso. ¡Jabugo! Naturalmente que sí. ¿Eh? Si es mi terán, a vos trasante. A lo que sea, hombre, a lo que sea. Riquísimo, ¿eh? Perfecto. Riquísimo y friquísimo. Sí, señor. Hombre, aceitunas. Sevillanas, claro. No faltaba más. Oiga, están. Riquísimas, ¿eh, Chachi? Prefiero el jamón. Pues todo suyo. Me va mejor el cerdo que el olivo, ¿sabes? Ay, tengo una sed. Pues venga, beba, beba. Y usted tiene unos canapés. Normalito. Es usted un erudito en la materia. Por tener, tiene usted una mujer que vale un imperio. Sí, eso sí. Hala, por ella. Gracias. Hala. Bueno, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ¿Y por Francia? ¿Qué hay por Francia? Bueno... Pues nada, lo de siempre. Franceses por todas partes, ¿sabes? Ya le digo, lo de siempre. Me refiero a los productos éxtasis. No estarán descontentos del balance de ventas que en día es de último trimestre, ¿verdad? Hombre, el balance. El balance de ventas, sí, señor. Los productos éxtasis. Aquí está el tomate. ¿Usted sabe tocar el violín? ¿El violín? Pues no sé, nunca lo he intentado, ¿no? Pues hay que aprender a tocar el violín, ¿eh? Ya lo haré, ya. Yo creo que abriendo aquí una perfumería para ventas al borbelor sería sensacional. Ay, qué malo me estoy poniendo, oiga. Si le ocurre algo, se siente mal. Mire, permítame marcharme y mañana será otro día, ¿eh? Ah, no, 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 no. Usted no sale en tal estado de mi casa. Usted se acuesta. Mira, cuando venga mi mujer le cuidará. Y mientras yo voy a buscar a un médico, ¿eh? Pase por aquí que ya verá cómo se sentirá mucho mejor. No, no, mire, que eso sería causar molestias y la verdad a mí no me gusta. Yo me como cuatro cosillas más y me largo y nada. Usted no causa ninguna molestia. Al contrario, Francis le tratará como a un padre. No, como a un padre, no. Ay, qué malo me estoy poniendo. Por favor, hágame caso. Pase por aquí, acuéstese y verá cómo se recuperan. Ay, qué malo me estoy poniendo, oiga. Ay, cómo me voy a poner aunque me ponga peor. Ay, qué malo me estoy poniendo. Ay, qué malo me estoy poniendo. Ay, qué malo me estoy poniendo. Ay. Ay... ¡Gracias! 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 ¡Ay, perdón, señorita! Por favor, víte aquí. Muchas gracias, madame, muchas gracias. Y no me diga que viene usted de Francia. Pues no. ¿No? Ah, bueno, sí, sí. Concretamente también llevé un avión en París y vine aquí directamente. Pues justo el que yo pensaba. ¡Qué joven! ¿Y hasta dónde has llegado? Oiga, por cierto, habla español divinamente. Oiga, es que lo soy. Emigré porque yo aquí no veía futuro, ¿me entiende? Y me fui. Claro, y conquistó París, bravo. ¿Quieres una copita? No, gracias, soy Astemio. ¿Un cigarrillo? No, tampoco fumo. Oiga, ¿ha visto al señor Fortea? ¿Fortea? Bueno, habrá pasado por el despacho, supongo. ¿Despacho? ¿Es que no lo ha visto? Yo no. Ay, Dios mío, cómo debe estar. Con el ansia con que lo esperaba. ¿A mí? Oiga, yo he venido aquí sin decir nada a nadie. Oye, entiendo, ha preferido pasar primero por el domicilio conjugal para informarse de su forma de vivir. Perdóneme, señorita, pero yo no la entiendo a usted. ¿Ah, no? Pues nadie mejor que una para informarle, créeme. Mire, una cosa. César bebe, fuma, pero es encantador. Excelente físico, muy activo, muy serio, enamoradísimo de su trabajo. Oiga, perdone, pero sigo sin entender nada, fíjese. ¿Ah, no? Pues más aún enamoradísimo de su mujer. Corte divertido y pajarito rico. Ahora me voy a montar y te largas de esa casa que me tienes harta. ¡Sal ahora mismo! ¡Paquita mía! ¡Es mi Paquita! ¡Ay, mi Paquita! Es mi Justino, mujer. Justino, qué alegría de verte. ¡Qué alegría de verte! ¡Qué alegría de verte, Justino! Pero cómo has venido. Sin avisar, miro mía, quería darte una sorpresa para que te entrenas mayor alegría. A la lluna con estos pelos, ¿podrías haber avisado, hijo mío? Esto no es serio, nena, que a pronto vete, como quédate, como largo. Oye, es el francés importante. ¡Explícate, paca! ¡Uy, qué movida! ¡Uy, cuando me llama paca es que está de moños! ¡Explícate quién es este hombre! Nada, una cosita de nada que teníamos ahí colgada. Pues el gore es el pesar de tan excelente presente. ¡Ya, ahora me has cambiado por César! ¡Escucha, Justi! ¡No, y si él es el César! ¡Ella es la monísima mujer que me ha pintado! ¡Ella sí! ¿Pero también le has contado lo mío con César? ¿Por qué, como lo tomé por el francés? Pues chica casi acierta, es dejativa. Y nos conocimos en Madrid en una verbena, nos festejamos y aquí estamos, o sea que ni una. Sí, pero durante mi ausencia me has despreciado. ¿Yo? ¡Casándote con esta reliquia por dinero! ¡Anda, por Dios, no se me brilló, Justi! Con quien me casé por dinero fue con César, te lo expliqué. ¡Ah, entonces este! ¡Este! ¡Este es tu amante! ¡Pero cómo te atreves! ¡Esa cosa es mi padre! Aquí es Justino, mi novio. Y es el zapata de la futura mujer de César, ya lo sabes todo, hijo mío, anda. ¡Ay, madre, pero en qué cofradía me he metido yo! ¡Pormalidad! ¡Francisco, formalidad! Siempre me dijiste que tu padre había muerto practicando el alpinismo. Bueno, pues digamos que es mi padrastro, ¿a ti qué más te da? ¡Dale! ¡Sagunto tu madre murió cuando tú naciste! Mira, Justino, tú lo que quieras, sabes que me coma el tigre, hijo mío. Chicos, y porque le decimos al loro, te tengo que explicar también mi árbol genealógico. Que no es un árbol, es una astillita, Justino, una astillita. Yo que venía tan ilusionado a pedir tu mano. Toma las dos y enlazo las orejas, lo que quieras. Por una magnífica docena de relojes suizos. ¡Ay, ensaimadas también! Quieres como regalo de pedida y casarnos enseguida. Dos hijas. Pero dadas las circunstancias, Francisca, cualquiera. ¿Y por qué vamos a dejar de casarnos, morún? ¡Quítame ya esas circunstancias! Si estoy en iguales circunstancias que cuando te fuiste a Suiza y dejé que me besaras en la frente. En el aeropuerto de Barajas. ¡Y un jamón! Había un jamón. Yo no me di cuenta por la emisión. Después de todo este jaleo... Perdona, al jaleo me empujaron ellos. Y como tú en tus cartas decías que cuando tuviéramos dinero nos casaríamos. Y por esta chapucilla me pagan bien, pues hijo, para llenarnos el camino. Pero para demostrarte que al único que aspiro es a ti, ahora mismo tú, los relojes y yo nos vamos a dar la hora a otra parte. Siempre que la hora la demos en la vicaría más cercana, ya me conoces. Sí, sí, vamos. ¡Vamos! ¿Y serás capaz de abandonar a César cuando te da 20.000 euros? ¡Hijas, estoy en una edad que no puedo permitirme el lujo de perder ni cinco minutos! ¡Voy por mis cosas! ¡Ah, no, no, no! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ay, qué está pasando! Se me ha roto un pie, pero tengo otro. ¡Vámonos! ¡Espera, espera! ¡Es que ella! ¡Ella ha dicho 100.000 pesetas! ¡Era la idea! ¡Sí quiero, sí quiero! ¡Adiós! 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 ¡Sí, adiós! ¡Papasado como mujer de César! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Papasado como mujer de César! ¡Ya me he quedado sin anillo! ¡No lo veré nunca! ¡Ay, no, no! ¡Ay, nena! ¡Digo que yo de aquí me llevo algo, ¿no? ¡Un tantarantán! ¡Si no te largas ahora mismo! ¡El doctor no estaba! ¡Ya ha dejado nota que cuando llegue... ¡Hombre, sí! ¡Ya ha levantado! ¡Cómo me alegro! ¡Qué alegría tan grande tengo! ¡Qué alegría, de verdad! ¡Qué alegría tan grande! ¡Ah, verás, cariño! ¡Sí me reina! ¡Es que como tardaba tanto avise al doctor, ¿sabes? Aquí es el médico. Y él le ha atendido. ¡Muy bien hecho! ¿Y cómo le encuentra, doctor? ¡Ni, mi, 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 mi Pero Francis, ¿cómo vamos a dejar marchar de esta manera, Messi y mi Terán? De peor manera, entro tú tranquilo Bueno, pues yo me marcho, ¿eh? ¿Usted también se va, doctor? No, el doctor se queda por si tiene que atenderte ¿A mí? Si estoy sanísimo Ay, a tu edad la rubeola, mi vida te da por lo menos ¡Mira qué peligro! ¡Ay, qué peligro de puerta! ¡Ay, qué peligro! ¿Quién será? Yo qué sé Será la TS, como ya tenemos médico, mujer ¡Uy, qué maja! Debe ser la que anuncia la porcelanosa Perdonen, ¿don César Fortea? Lo siento, no vive aquí Servidor, yo soy César Fortea Ah, encantada, vengo del despacho donde me dieron su seña Soy la dueña y directora en París de los laboratorios de cosmética éxtasis ¡Ay, madre! ¡Éxtasis! ¡Anda, éxtasis! ¡Mira! ¡Éxtasis! ¡Éxtasis, qué buena! ¡Ana! ¡No es Messier, es Messiera! ¿Y ahora qué hacemos? Yo de momento el paseillo, parece que no me lo distrae mucho, mira ¿Qué? ¿Te olvidas por aquí? La tengo alucinada Señora, soy la prima de Antoñete Discúlpela, esperábamos a un francés y como se ha presentado usted De ahí la sorpresa, ni mujer ¡Ah, muchísimo gusto, por Dios! ¡Ah, la viceversa! ¿Cuántas ganas tenía de conocer? ¡Calle, por Dios! Yo ni dormía siquiera, yo decía Pero ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? Disculpe, estábamos celebrando una fiesta particular Mire, qué alegres están todos Y como somos una familia muy larga y nos llevamos muy bien, es una quelarre Se los voy a presentar a todos No sé por dónde empezar, pero se los voy a presentar ¡Ah, sí! Por César, claro Este es César, César... Falfaina Infanza, alfalfa, yo qué sé ¡Fortea, querida! ¡Ah, claro! Es de César, fortea, querida Así que yo soy la mujer de fortea, querida Este es Justino Médico Médico, he dicho y no se hable más Médico y marido de Raquel ¡Ay, de que yo no estoy! ¡Ay, encantada! No la había visto, perdón Igualmente, lo siento La zapata, que es medio prima mía y yo medio prima de ella Así que somos primas enteras, lo que es la vida, ¿verdad? Lo que es la vida Bueno, bueno, bueno Y este señor... Este señor es el papá de... Chivito fue a la era ¡Pim, pom, fuera! ¡Me ha tocado! ¡Me ha tocado! Es el papá de Justino Ya está por toda la familia ¡Hala! ¡Por ahí sí que no, eh! ¡Veinte mil pavos! ¡Ay, pues, José, tú sabes que yo no puedo estar metida en esto! ¿Cómo que no? Algo tenías que pintar aquí, hermosa Por casualidad, este señor se llama Nicolás Yo creo que sí, pero como estoy loca me da igual Pues sí, señora, se empeñó mi padrino y toma Nicolás, de aquí estoy ¿Qué sueño será posible? ¿Tan posible, señora? Soy Matilde Matilde Muy bonita Matilde La manicura Que me hacía las uñas cuando en mi época de esplendor iba dos veces por semana a la peluquería Chica, 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 qué guapa estás, lo que has prosperado Un abrazo, Matildita Aparta de mí, canalla, ni te aferques siquiera Uy, le ha llamado canalla, chica, aquí hay drama Debe ser los ricos también lloran esto Bueno, perdonen ustedes, pero con semejante individuo no puso una palabra porque jamás me entendería con el maya Ya se acabó la película, qué pena Señora, quiero usted que yo la cifra de intérprete lo hago muy bien, ¿eh? Pregúntale qué fue del resultado de aquella falsa pasión que me llevó a hacerme suya Que dice que qué fue del resultado de aquella partida de musca, Juárez No, no, no No, si la he oído, pero... Uy, qué guapa está, ya, ya te contaré, ya Dice que la ha oído, pero... Uy, qué guapa está, que ya me contará, que ya me contará Que le gustan mucho los cangrejos de río porque caminan para atrás, fíjese lo que me quita, ¿eh? Jesús tan desarrollado ha sido su sentido de la paternidad que amas de conmigo Que dice que si amas de con ella, jugó al ping-pong con otra Uy, uno ha picado lo suyo, pero... catapún chinchín Dice que uno ha picado lo suyo, pero... catapún chinchín, gori, 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 taran, tan, tan Solo quiero recuperar el fruto de nuestros vergonzosos devaneos Que le da vergüenza, pero que quiere una mandarina A mi niña A su niña A la... a la... ¡Ah! ¡No! ¡No fue niña! ¡Sino niño! ¡Ay, virgen, seré Paco en vez de Paco! ¡Niña! 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 ¡Niño! Y lo supe cuidar mejor que tú, dándole hasta carrera universitaria ¡Bueno, bueno! ¡Qué largo, eh! ¡Qué largo, qué largo! ¡No te preocupes que esto lo arreglo yo, pero que ya! ¿Qué vas a hacer? ¡Matilde! ¡Eh, ahí! ¡A tu hijo! ¡Ay! ¡No te callas! 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 ¡Dios mío, esto es un milagro! ¡Señora! ¡Señora! ¡Son clavaos! ¡Son clavaos! ¡Son iguales, eh! ¡Mira! ¡Tiene las orejas en el mismo sitio! ¡Ya! ¡Ay, que me ahogo, por favor! ¡Un corteo! ¡Ay! ¡Habrá que dar la tira esta señora, ¿verdad? ¡No te desmayes! ¡Bueno! ¡Madre! ¡No te desmayes! ¡Madre! ¡Que pesan mucho! ¡Pero madre! ¡Señora! ¡Será aquel! ¡Ir preparándome el primeros veinte mil pa' porque estoy hasta en marcha... ¿Sabía? ¡Madre! ¡Como has estado de bien, eh! ¡Qué ocurrencia has tenido! ¡Dime la cosa! ¡Tarde luego! ¡Madre, qué susto! ¡Margau! ¡Pues perdona! ¡Qué susto un canalla, un granujo, mucha vergüenza! ¡Canalla, que tiene cara de canal! ¡Para, que no ha sido mía la culpa, sino de esta! ¡Pues tu suelo! ¡Pues presentaste a Matilde como padre de él y no iba a llevarte a la contraria! Sí, pero como fue de esta perla, pudo muy bien decirle que su hija era petita. Me oye, ¿no me oye? Claro que te oigo, jamás, nunca sería yo causa de la infelicidad de vuestro matrimonio. Nunca, entérate bien. Ay, por Dios, que de la valla no los oigo, ya se han matado. Ay, qué pena, por Dios. Pero ¿por qué os habéis matado? Si yo no... Hoy creí que os habíais matado. Pero bueno, ¿quién es este hombre? Yo, su ángel de la guarda. Y tu obligación es entrar a ver cómo sigue tu madre. Yo me vuelvo a Suiza, ahora mismo. Y de eso nada, quien estuvo a las maduras está a las duras. ¿Recuerdas cuando me pediste que le diéramos al loro? Fue al loro mientras dure la muñeira. ¡Hala! A ver cómo sigue tu madre. Sí, hija, sí. Padre, por Dios, dime la verdad. Esa señora tan altísima y tan guapísima, que parecemos mellizas, ¿verdad? Dime la verdad, ¿es mi madre? Sí, no lo sé, hija, te aseguro que no lo sé, pero mira si tanto te interesa. Lo único que me interesa a mí en este momento es llegar a ser madre yo. ¡Tú! Y como no me deprisa, no me darás tiempo, padre. Que me volás a las lindas. Que no te va a dar tiempo, padre, que lo sé yo, padre, que no le va a dar tiempo, padre, que lo sé yo, padre, que no le va a dar tiempo, padre, que no le va a dar tiempo, padre. Ya que no te va a dar tiempo, pero ¿por qué? Porque lo tengo todo arrugadillo ya. ¡Gracias! 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 Hay que decir que si al amor poder beber la juventud con una copa de licor hay que vivir. La vida es como una melodía que yo canto para ti. Hay que decir que no hay rencor para ser feliz. Hay que decir que si al amor es la ilusión de la niñe, un dulce amor en la vejez hay que sentir. Hay que decir que si al amor poder beber la juventud con una copa de licor hay que vivir. La vida es igual que una alegría que en el alma yo sentir. Su voz dirá hay que decir que si al amor. ¡Gracias! 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 ¡Estoy qué peligros! ¡Qué peligros! ¡Es la puerta! ¡Dios mío! ¡Venga qué calenosco! ¡Venga! ¡Qué alegría de verle! Pase pase, yo no sé quién es, pero me da igual... madre mía... ¡Hola! Hola, ¿qué hay? ¿Cómo está? Te y muchas felicidades, hija mía. ¿Hija mía? ¡Hija! ¡Mua, mua, mua! Uy, por Dios, ¿a qué bien este besujeo? ¿Y este florilugio si hoy no es mi santo? Oiga, lo de hija mía lo ha dicho usted con exclamación cariñosa o con convencimiento. Ah, ¿no es usted? ¿Quién? Perdone, perdone, pero la flor será para mi hija. ¿Que vive aquí? Esta señora me dieron, sí. Oye, qué raro, si aquí solo vivimos Raquel y yo, como no se trata de Raquel. ¿Se llama Raquel? ¿Qué? ¡Qué bonito! Es muy bonito, sí. ¿Recuerda que hay visto una zarzola donde a una que llamaban Raquel? La encerraban entre unos muros, menudo tormento, por Dios. Pero no se preocupe, Raquel es libre, libre y vuela como un pájaro. ¡Qué inocente! El pájaro, porque ella menuda pájara. Hoy lo que sabe su cuerpo, que está casada. ¿Que está casada? Y a punto de hacerlo en segunda denuncia. ¿También es viuda? Que va, divorciada. Pero no se preocupe que ya tiene preparado el segundo. Y a lo peor se lo salta y liga con un tercero. Qué tonta de mí, se lo he puesto a punto de caramelo. Y como liga con el tercero la cosa tiene su viga. Porque resulta que su tercero es mi primero. Y una servidora no está dispuesta a pasar por el lado. Porque si ella tiene dos, yo tengo uno. Ella con dos no se conforma, pero yo con uno doy saltos mortales. A ver si me entiende, ¿eh? A mí no me gusta hablar, pero se lo cuento a usted porque me ha caído muy bien, ¿sabes? Si no, no abría ni la boca, hijo, ni la boca. Pero una cosa es que yo se lo cuente y otra cosa es que usted ya entre por la puerta preguntando. Compréndalo. Yo se lo cuento y vale, pero si usted ya entra por la puerta. A ver, ¿está casada o está divorciada? Pues usted ni le va ni le viene. Mira por dónde. Oye, qué rabia me da que la gente le meta y lo que no le importa. Y digo yo, pero ¿qué es lo que la sé de padre es usted? Que no sabe cómo le llama a su hija, le está casada, divorciada. Y por no saber, no sabrá ni el color de sus ojos. Y no podrá cantarle eso de qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Porque supongo que ignorará también hasta el color de sus cejas. Pues sí, señora, lo ignoro todo. Así va todo como va y nos quejamos, no sé de qué. Perdón. Señora o señorita. Uy, eso depende, pues no hay lío aquí. Madre mía, de mi vida. Mire, yo de momento estoy casada. Ah. Pero pienso estarlo mucho más. ¿Comprende? Nada. Mejor por qué, hijo mío. Perdone, perdone, pero es que me encuentro muy nervioso, ¿sabes? Yo también estoy rara hoy. No sé por qué, pero me encuentro rara. Estoy como revenía, ¿sabes? Es como un poco revenía. Es que al surgir la cosa y tan de repente está inoportuna, imagínese. No sé el qué, pero me lo imagino. Me llamo Jacinto Feo. Bueno, supongo que usted... Yo no, por Dios, qué disparate, calle, por Dios. Pues digo, venudo reclamo para una servidora si me llamara como usted, ¿se imagina? Paquita Fea. Al teléfono, alta, calla, no me faltaba una imagen. Eso ya es por mí. ¿No le dice nada a mi nombre? No, a simple vista no. No. Ahora, fijándose bien, la cara le va con el apellido clavao. Pichándose bien, la cara le va con el apellido clavao. Sí, pero clavao, ¿eh? Sí, claro. La pobrecía, no habrá que decir nada hasta que yo llegara. La verdad es que debo estar hecho un asco. Pues sí, ya que usted lo dice, sí, francamente sí. ¿Sí? Pues es que claro, compréndalo. El no dormir, el viaje, mis ansias por hacerme querer de esa criaturita. Dios, criaturita. No perderáos de encontrarla como cuando se fueron a Argelia, ¿verdad? Ah, fue en Argelia donde nació. Pero hombre, pero que canta mañana de padres usted. Que tampoco sabe que su hija nació en Carrión de los Condes. ¿Fue Carrión? Claro, ¿dónde está vos, eh? Ahora me explico la forma de proceder de la pobre... Ay, no entiendo nada de la vida. Oiga, con lo pequeño que debe ser Carrión, más la que se armaría, ¿eh? Oiga, perdone, de pequeño nada. Carrión es un pueblo precioso. Pero ¿qué tiene usted en contra de Carrión? Vamos, allí cuando nace un crío el pueblo no le importa, los tiene sin cuidado. O es que piensa usted que cerramos los comercios y ponemos colgaduras. Venga, ya, hombre. Antiguo, que me está poniendo como una moto el tío, oye, como una moto. Perdone, perdone, perdone. Porque venga de París, no... Alto, como salga diciendo a estas alturas que también es el francés, lo estrello contra la pared y además me desmayo, que lo hago muy bien, mire. ¡Ay, qué golpe me da! ¡Uy, qué golpe me da la mano! Hoy me desmayo con tanto entusiasmo, hija mía, qué vida. Mira, anda, mira. Mira, qué alegría. Salgo, salgo, hijo mío. Pues mire usted, yo soy de Ribadé. Qué bonito. Rosa, qué meón. Ah, hace usted muy bien. Docé de la vida en España, viviendo incontables aventuras y placeres. Placeres también. Y dándome en ella la herencia que recibí de mis padres. Por herencia también. Al fundirla, emigré a París en busca y trabajo. Anda, no me diga que lo encontré. Trabajo. Está bien. Y amor. Hijo mío, encontraste todo, qué suerte, por Dios. Puse una floristería. Uy, me encanta a mí la churrería. Ay, lo que yo hubiera dado por ser churrera. Soy una churrera frustrada, frustrada. Ay, qué alegría ser churrera. No, no, no. Floristería. ¿Eh? Floristería. Pues yo no había entendido churriría. Pues mire usted. En ella conocí a la madre de Raquel en un feliz día de conmemoración al soldado desconocido. Ay, qué bonito. O sea, que conmemorando no sé qué desconocido, conocí usted a la madre de Raquel. Pues sí. No me dirá, que no es raro. Oiga, la madre de Raquel vive en París. Uy, hace tiempo. Mira qué moderna. Y la tía sin decir ni pío. Qué loba ese. Calla lo que quiere. Qué loba. Qué loba. Qué loba. Pobrecilla. Mire, se ha enterado más tarde que yo. ¿Cómo más tarde que usted? Ay, qué noticia, por Dios. ¿Y si usted no es su padre? No. No, no soy su padre, no. Pero vengo con la intención de que me admita como tal. Oiga, y el tal, vamos, el padre, padre. Ni lo ha conocido. Mira con lo que presume la tía ayer de mi gremio. Qué loba. Qué loba. Hoy, qué loba. Estoy contentísimo, ¿sabes? Yo también. La voy a decir por esta boca que me va a oír. Sí, porque mire, la madre, pese a lo que nos amamos... ¡Baja el ramo, que no me ves! ¡Hombre! Qué poca picardilla, qué poca, qué poca. ¿Qué? ¿No hay sitio en la casa para dejar el ramo? Está buscando agua el tío. A ver. Hay que ver, hay que ver. Pues, ¿cómo le...? Adiós, encantada. Sí, creí que se iba. No, no, verá. Es que yo le decía... Ya, pero como ha hecho así, digo, pues ya se va. No, es que al decirle yo... Pero las personas dicen adiós, me ha hecho así, yo digo, pues ya se va. Pero yo no me voy. O sea, que se queda. Sí. Pues nada, jugamos. Yo tengo la cena hecha, ya. Ya. Y ahora, ¿qué le pasa? Daya, que yo tenía aquí... Hoy, pues mire como le decía, la madre pesa lo que nos amamos. No quería saber nada de boda hasta no localizar a la nena. Eso es una madre. Oiga, se vino dispuesta a recorrer España entera para encontrar a su hija. Ay, qué bonito, me dan ganas de llorar. Yo pensé que era como buscar una aguja en un pajar. No lo crea. Precisamente, ayer aquí se presentó una... ¿De pronto? Me alegro que me corte. A mí no me gusta hablar así descalzo. Siéntese. Así me lo cuenta más despacio, como no tenemos prisa, por vida. Pues mire como le decía. De pronto, recibo un telegrama de la madre de Raquel que me decía, lo conseguí. Ven inmediatamente. Oiga, y me ponía estas señas. Así que mire, como el que enciende un cohete... ¡Saf! El chupinazo y a los ampermines. Pues ha venido un segundo día, madre que día. ¡Qué peligro de día! No ha sido una, sino dos. Dos agujas las que se han encontrado en un mismo pajar. ¿Cómo? Ayer precisamente se presentó una señora que en su juventud fue tan pendón verbenero como la madre de Raquel. Oiga, eso sí que no. Oiga, por favor. La corra clara, que luego pagamos los vídeos rotos, que no tenemos culpa de nada. Pues como le decía, se tofó con mi padre, que es de mucho cuidado, y resultó ser el tipo que con ella de jóvenes... ¿Ya me entiende? No. Mejor pausa. Entonces leía muy linda, le siguió el fruto del ya me entiendes, y mi padre, para despistar, le dijo que el fruto era Justino, mi novio. ¿Me sigue? Para nada. Malamente. Siga, veis, se lo cuento, ya va. ¿La seguiré? ¿No va a tomar más? No te lo interés, pero se lo contaré. ¿Dónde así con dónde vas? ¿Dónde está frenado? Pero no me voy a dar contra la pared. Como en esta casa hay un asunto de mucho tomate que a usted no le importa. Y como no le importa, no se lo pienso como tal. Ya. Antes de que mi padre trae lo del fruto yo para despistar a la señora, dije que Justino, mi novio, era el marido de Raquel, de quien usted espera ser padre en comisión de servicio. ¿Qué? Va cogiendo el hilo. Ay, madre, qué lío. Hijo, se lo he explicado muy claro y encima le he hecho una mariposa, no sé qué más quiere. Ay, por favor, ¿podría darme un poco de agua? Claro, hombre, no le diera agua, faltaría más, hombre. ¿Qué? ¿Hay algo nuevo? Dice que sí hay algo nuevo, madre mía. Espera que beba, que este niño no para de hablar, ahora te lo cuento todo. Gracias, muy amable. ¿El francés? ¿Otro? Este es el novio de la madre de Raquel, a quien le esperamos de un momento a otro y aspira a ser el padre de Raquel, porque el padre, el padre, tras colaborar en su nacimiento nunca más se supo. ¿Pero qué me dices? Lo que oye, si esto más que un piso parece el convento de las adoratrices, hijo mío. Oye, usted, yo con su permiso. Tenga, que le voy a presentar, mire, el señor es... Justino, ya. No, Justino es mi novio. Sí. Ese es César, mi marido, no se entre a usted de nada. ¡Oye! Pero usted, ¿qué quiere volverme loco o qué? No es cierto, yo no me... ¡Uy, qué peligro! ¡Uy, qué peligro de puerta! ¡Uy, qué peligro! Anda, debe ser su novia. Póngase guapo, que le vea más alto, que le vea más alto. Qué lástima, no tiene arreglo, ¿eh? Vamos a ver cómo es la novia. ¡Ah, sí, sí! Pero si no es su novia, por Dios, ¿y es doña Madán? Muy buenas. Soy doña Madán, qué alegría de verla, hija mía. Qué guapa viene, por Dios. Hija, qué poderío de trajerío, de joyerío y de pielerío. Está guapísima, viene chamba, por Dios. ¿Qué sabía? Doña Madán, ha llegado un señor nuevo que no sabemos quién es, mira. ¡Jacinto! ¡Matilde! ¡Al fin! ¡Hala, el diluvio, yo sin paraguas! ¿Pero este quién es, nena? ¡Qué chulín, el de Falcon Crest! Perdona que no se lo dijera antes, pero se trata de un asunto tan delicado que prefería esperar a que él llegara. Es mi novio. Su novio, engaldada, por Dios, engaldada. Y mucha salud para criarlo, hija. Porque el pobre debe llevar una paliza encima, se lo he contado todo. Matilde, aquí hay un lío muy gordo, te lo digo yo, ¿eh? Bueno, ¿qué? ¿Estás contento? Muchísimo. Y te habrá sorprendido. La Marcia, estoy flotando. Esto me hizo un milagro, Matilde. Y lo es, Jacinto, lo es. ¿Le has visto? ¿Qué te ha parecido? ¿A la niña? No, pues a la niña no la he visto. Pero si no es niña, sino niño, Jacinto. ¿Qué, eh? Y hermosísimo. ¿Niño? ¿Ah? Pero usted no me dijo que se llamaba Raquel. ¡Uy, qué liante! Oye. ¿Será, pues, oye? Menos mal que están aquí todos estos amigos, ¿eh? Que me... ¡Ah, yo qué paquero! Le prometo, doña esta, que yo no he dicho ni media partida, ¿eh? ¿No? Ha sido él. Ya ha dicho Raquel, qué bonito, unos murros, una tartuela, pero yo ni muro. Ya me conoce usted. No se justifique que la comprendo. Es la única que me comprende en esta casa. Raquel, es la mujer de mi hijo, amor, de nuestro hijo. ¿Justino? Claro. Pero si Justino es novio... No fue antes de casarse, hombre. ¿Usted qué quiere liarme o qué? ¡Ay, qué cruz! Bueno, disculpe que me lo lleve para contárselo todo, porque si no, el pobrecito mío no se entera de nada. ¡No me entero de nada! ¡Hala, tarugo, hala! Uy, pero no mal que se la lleva el tarugo, ¿eh? ¿Pero qué has hecho de dichada? ¿Tras liado lo has embrollado más? ¡Suelta! Que aquí solo hacéis que ponerme zacadillas, Jolines. Hay que ver lo que he tenido que largar por vuestra culpa, a mí que no me gusta hablar. ¡Oye! Y todo por la llegada de mi padre, que no tenía por qué venir. La sorprendente presencia de Justino con sus relojes, cuando yo no quería saber la hora porque estaba pasando por tu mujer. Y para remate la entrada de este señor, que me abraza, me besuquea y me da flores llamando a mi hija mía. Y cuando una cree que es el novio de la madre de Raquel y padre mis penas de la misma, resulta que es el novio de la madame de Éstasis que viene de París de la Francia. ¿Pero tú te crees que hay con tantos padres, madres, hijos de sus padres y sus madres, puede una coordinar sus meninges, ¿eh? ¡Hombre, por Dios! Ya está bien, hijo mío. Mira, me voy a subir el escalón, que para eso le tenemos y no lo usamos casi. ¡También lo tenemos! ¿Por qué no pensaste que Están Jacinto podía ser el novio de la madame, dime? Oye, a mí no me da más de sí la cabeza, hijo mío, te lo juro. Pero, ¿quién podía imaginar que la señora a su edad, y después del romance que tuvo con mi padre, estuvieran relaciones con este pobre señor, que se enamoraran y conocieran en la conmemoración de no sé qué santo desconocido cuando ninguno de los dos se conocían? Pero, chico, por Dios, si esto es más difícil que evadirse del impuesto general sobre la renta, hijo mío. Ya es. Anda, si hay otro pequeño aquí, no lo había visto yo. ¿Pues has hecho un buen pan? Yo qué sé. Como le larga a la madame cuanto por ti ha descubierto, nos vemos en la intemperie. Oye, eso sé, y vosotros, yo me marcho a Suiza con mi justino a oír sonar campanitas de reloj y a practicar mi mejor virtud, calladita y con la boca cerrada a comer mi costumbre. ¡Oh! Ya por hoy se acaba el trabajar, con mi chico me iré yo a bailar. Fin de semana que nos va a juntar, entre sus brazos podré disfrutar. A la cita yo no he de faltar, ¿quién me esperará? Esta noche vivamos los dos, que no hay nada en el mundo mejor. Y una noche de amor y de rock, bailando el rock, vine de mi amor. Y esa noche la pude besar al final. ¡Gracias! 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 ¡Pero, hombre! ¡Casi, amor! ¡Pero de dónde sale! ¡Ay, de un infierno, hijo! ¡Ay, Nico! ¡Lo difícil que es casarse a nuestra edad! Que tú... ¡Ah, bueno, Martín! ¡Y con tantísimas mujeres que habrían dado todo porque te casaras con ellas! ¡Ay, aquello fue otra época! ¡Ay, qué época! Cuando te cansabas de ellas, ahí estaba tu amigo. Para apartándolas de tu circulación, consolarlas a mi manera. ¡Cobrándome, Nico! ¡Cobrándome! ¡Casi el mismo dinero que me gasté con las mujeres me has costado tú! Oye, de algo tenía que vivir uno, ¿no? Pero cuéntame, hombre, ¿qué te pasa? Una tragedia, hijo. Mirad, hace un año, conocí en París a una mujer que me sentaba como un guante. La abordé, simpatizamos, me enamoré, me correspondió. Y os casaste. Ojalá la pobre en su juventud había tenido un delir con un desaprensivo y apenas nacer la criatura se la arrancaron enviándose a su padre y obligándola a ella a emigrar a París para ocultar la deshonra. Ya, y por ello tú, al enterarte... No, no, que a mí no me importaba. Pero ella se me va a casarse. Hasta la portada de nuestro matrimonio, la hija que tuvo en su juventud, vino, que yo iba a encontrarla, me telegrafió para que viniera y resulta que uno sinvergüenza. ¡Pobre Matilde! No, no me digas que se llama Matilde, que la cosa ha sucedido... En el piso de arriba de este café. Escúchame, Jacinto, el mundo es una peonza. Y yo sinvergüenza y padre de la criatura que busca Matilde. Casual. No, que tú y Matilde... Aparte del lote que de ti heredaba fue con la única que tuve algo que ver. No, algo no, todo. Bueno... Excepto de Francis, la hija de Matilde. No, Francisca es hija tuya, Jacinto. A la otro lío. Pero hombre sí, ya dice que tú eres su padre. Como tal me tiene, pero es tu hija. ¿Te acuerdas de Marta? Marta. Aquella que lloraba porque estaba enamorada de ti. ¡La lagrimona! Sí, la lagrimona. Bueno, pues cuando me la traspasaste estaba embarazada de ti. ¡No! Sí, tú siempre fuiste chiquito pero matón. Bueno. Muriendo la pobrecilla al dar a luz. No sin antes hacer mejorar que ampararía a su hija siendo para ella un padre y lo ha sido. Bueno, un momento, un momento. ¿Y la otra criatura que tuviste como Matilde? Nada, la escarlatina duró seis días y al séptimo... ¡Angelitos al cielo! ¡Madre mía! Cualquiera dice Matilde ahora que la hija que buscan no es sí. ¿Pero para qué vas a decir nada? ¿Tú estás dispuesto a ceder tu hija a Matilde? ¿De todo? Pues ya está. ¿Cómo ser igualmente padre de esa criatura? Nada, hombre. Entonces cambiémos el turno. Ahora tú eres el entrante y yo el saliente. ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Ay, vamos, padrazo! ¡Vamos, amigo! Que esto sí que es... ¡Aoy, un momento! Esto me va a costar mucho... Ya, dame, no te preocupes. Pero bueno, solo te voy a cobrar el impuesto sobre el valor añadido. ¡Uy, no! ¡Solos! Por fin estamos solos, cariño. Raquel, mi fiel. ¿A quién lo iba a pensar? ¿Tomamos una copita para festejarlo? No, prefiero beber de tus ojos, de tus labios, de tía entera. ¡Uy, qué barbaridad! ¡Dan las rebajas, madre mía! ¡Mira! Mira, vengo de las rebajas, de las contrarrebajas, de todo. Me he puesto como un árbol de Navidad. Yo me lo pongo todo, que mañana sabe que una no se la va a pasar. Que está la mitad muy rara, hijo mío. ¡Madre, qué ven mis hojazos! ¡Chica, cuántas piernas para tu conejo, ¿verdad? ¡Ay, que me la están pegando! ¡Ay, me la dejamos de la mano! Me lo veía yo venir, me lo veía yo venir. ¡Raquel! ¡Jesús, Fancy! ¡Jesús, porras! ¡Mira, Paquita, qué! ¡Mira, Paquita, qué! ¡Qué piro! ¡Qué piro! ¡Más de lo que he visto! Ya empecé a previsiones desde que te conocí a ti, tarugo. ¡Escuché, Fancy! Perdona, mona, que te escuches, Epanoli. Además, para lo que vas a decir, conociéndote me lo sé de memoria. Y no creas que me llevas ninguna sorpresa, hija mía. ¡Sin una alegría! ¡Pero una alegría muy gorda! ¡No me notas la alegría, por Dios! ¡Vamos! Pues, hija, vos no tenía yo ganas de verme libre de semejante tipejo. ¡Coco! Servidora, ¿se has roto algo? ¡Brindo por vuestro y meneo! ¡Claro que tendrás que ponerte a la cola! Porque eres el tercero, por si no lo sabías. ¡El tercero! ¡Fancy, yo quisiera! ¿Más todavía? ¿No le puedo hablar, no? Naturalmente, no está prohibido, habla. Porque son cosas que pasan. Perdona, hermosa, ¿qué te pasan a ti? Porque a mí no me ha pasado nunca, hija mía. Tú coleccionas hombres como quien colecciona sello. Ahora, como para mí este sello está tachado, pa' tu álbum te lo regalo yo. Mira, me voy a hacer un cótel. ¡Basta ya, épaca! No te consiento. ¿El qué no me consiente? ¿Tú habías dicho algo feo? Sí, es una joya, hijo mío, por Dios. No es segunda mano, pero una joya. Y como a ti el estrenar te molesta. Pues ala, al reprise, hijo mío. Mira, me lo voy a beber todo, fíjate lo que te digo. Todo lo que hay en la casa me lo voy a beber. ¡Nada! 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 Déjala. Mira una cosa bastante, monas. ¿Y cómo sé no existiese, sherry? ¡Oy, chiqui! ¡Hala! ¡Otro chiqui! ¡A la cabeza! ¿Cómo te revives, mona? Pero es que no la ves. Olvídala. Olvídame, tango. ¿Me quieres, mon amour? Ay, mon amour. Locamente, a tu lado me siento como... ¡Liberado! Sigo por una que yo veré, no vea. ¡Liberada, suertecita! ¡Eh, eh! ¡Marrón! A mí en la frente y allá en el morro, ¿verdad? ¡Liberada, suertecita y a mi aire! Oye, mucho mejor que al aire de burdeón, fíjate. Oye, que la va a coger. Pues déjala y no la migres. Yo me cojo lo que me da la gana. Porque soy mayor de edad y me gano la vida. Y casi todo lo que hay en esta casa es mío. ¡Mío! Hasta el perchero. Vamos a comprar un perchero y luego yo a pagar, ¿verdad? Ganado con el sudor de mi frente. ¡No como otras! ¿Pero qué dices? ¿Qué pasa? Nada. ¡Ah! Lo habrá cogido, ¿ah? Me perdone, ¿eh? Además, ya soy libre como un taxi. Y puedo bajar la bandera ante el peluquero. Y el señor de la hora que ponen las multas. Y el dueño de la cafetería de abajo. Y el encargado del supermercado que me tira los tejos. Que nunca te lo he dicho, pero me tiran los tejos. Todavía no se ha perdido el buen gusto, hijo mío. Me estoy poniendo malísima, ¿eh? Me da vueltas toda la casa, prima. Toda la casa me da vueltas. Mira la palmera, mira la palmera que uno mueve, mira la palmera. Se va a caer y nos va a pegar un palmerazo que me da. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mon petit que el ojero! ¡Ay, mon petit que el ojero! ¡Ay, qué risa! ¡Qué risa! ¡Qué risa! ¡Mon petit que el ojero! ¡Qué risa! 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 Perdón, he dicho perdón. Bueno, ya te hemos oído. Ya me has oído, pero no me has contestado. Ha dicho perdón. No puedes. Más de medio sofá que iba a callar. Y a cambiar de munición, tía. Haz un cigusta que te la aporta al otro barrio, prima. ¿Pero de qué hablas? Ay, justino, si lo sé no vengo. ¡Ay, qué bonita es la vida, Dios mío! ¡Qué bonita es la vida, María! ¡María! Hala, hacéis sueños pa' esto, pa' luego roncarlos. Mira, parecen una postal. Pero a mí me es igual. A beber, a beber, compañera. ¡Basta ya, pata, trae! ¡Suelta! Justino Panolis. Atontado. Ya soy libre, completamente libre. Me he dicho que suelte. Me he dicho que suelte. Bueno, hijo, qué chulito te pones ahora. Tampoco hay que ponerla ni el morro. Es que no ves que puedes matarte. Tírate la risa que te iba a dar a ti. Pero no me he matado. Cara, cara, ¿no? Como otros que apuñalan por la espalda. ¿Qué es lo que has hecho tú conmigo? Apuñalarme por la espalda. Pero me da igual. Tampoco te creas el ombligo del mundo que no pasa nada, hijo mío. Siempre hay que tener esperanzas. Y yo no las voy a perder ni por ti ni por nadie. Mira lo que te hago. No dramatices. No dramatices. Chico, ¿te vistes de puerta? Voy a hacer unos líos. Ay, me estoy poniendo mala, ¿eh? Y con la mejor intención. No lo ignora. Yo no sé con quién has venido, pero me estoy poniendo muy mala. Me voy a arrancar los pelos. Tú con tus líos has tenido parte de culpa de que un nuevo amor llamara mi puerta. Que abriste de par en par dando un portazo al primero. Y no insultes al amor. Tú no sabes lo que es eso. Lo tuyo con Raquel es lujur... Lujurdia. ¡Lujurdia! ¿Y qué he dicho yo? ¿Con lujurdia? Lujurdiosa. Mala medio prima, mala amiga. Toda la vida luchando, toda la vida trabajando. Ahorrando peseta a peseta, jolín. Ya me había comprado yo mi mantelería para mi ajuar. Y me quitas lo poco que tengo, hombre. ¿Yo qué te he hecho? Pero después si yo no quería hacerlo. Volí, por si llegara a querer hacerlo, me deja de... ¡Ay, canalla! ¡Canalla! Canalla, no te aproveches de mí, o no es tan importante. Pero si has trabajado esto conmigo, ¿eh? Ya está bien. Has bebido demasiada de hoy. ¡Ay, canalla! ¡Fuéltame, canalla! ¡Canalla! ¡Ay, que me quiere desnudar, canalla! ¡Canalla! ¡Fuelta! 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 No te vayas a creer aquí que todo el campo es orégano. Que enseguida pensáis que no hay más que... Que no hay más que llegar y... Que no hay más que llegar y besar el salto. Pues de eso nada, que todas no somos iguales, ¿eh? Vamos a estar cada uno en nuestro sitio y vamos a saber si... ... Cómo he adelgazado de repente, denn... Qué lástima, me he quedado en el chasis. Y no desbarres, paca, que estaría escrito. A mí no me ha escrito nadie. Tú estás muy bien. Eres bonita. Yo más que bonita me veo muy llamativa. Puedes encontrar otro. Otro no, otros. Así los encontraré, los que me dé la gana. Me tiene preocupada esto, los demás me tiene preocupada. Qué lástima. Si es que no me queda nada. No tenía mucho, pero me adornaba. Pero me para de todo. Tampoco es normal, ¿eh? Pero a una corra que tengo me la quitan. Y la otra la pierdo. Pero ¿por qué me tiene que pasar a mí todo, señor? Parezco el rigor de la neticha. Y encima me estoy poniendo malísima. Qué mala me estoy poniendo. Dios mío, qué mala me estoy poniendo. Calla, calla, calla. Ay, qué mala me estoy poniendo. Por Dios, calla, no digas nada. Déjalo. Ay, qué mala, qué mala. Pero estás llorando. ¿Y yo por ti? Es una pestaña que le va a meter en el ojo. A ver, ¿y te crees que me veo por ello ahora llorar por ti? Pues no me falta más bien, ¿qué es lo ya? Es que ha hecho pestaña. Ay, no me había fijado. Tantos años juntas y no la había visto. Hala, las tengo de todos los colores, mira. Soy un fenómeno. Tengo las verdañas de todos los colores. Escúchame de una vez. Suelta, suelta, Agustino. Por Dios, suelta. No te vayas a creer que porque me dejes me voy a encerrar en mi casa a llorar. No, Agustino, no. Vete haciendo la idea. Voy a vivir. Voy a vivir porque tengo ganas. Tengo ganas y derecho. Vete. Vete con ella, que me da igual. Se te ha olvidado que soy muy buena persona. Y eso también cuenta. Pero no te preocupes de mí. Ya encontraré un hombre que me quiera. Que me quiera y que me respete. Y que le respete yo, que no es fácil. Ya lo verás. Encontraré uno o encontraré mil, no lo sé. O cinco mil. Esto no hay más que empezar el melón. Repieza el melón y ya... Ya... Ya no puedo más. No puedo seguir haciendo el idiota, Dios mío. No puedo seguir haciendo el idiota. Y diciendo que buscaré y que encontraré. ¿Qué voy a buscar yo, Agustino? ¿Qué voy a buscar? Aunque lo busque, tampoco lo voy a encontrar. O sea que... Yo no tengo nada en el mundo. Yo no tengo nada en el mundo más que a ti, Agustino. ¿Qué va a ser de mí ahora? ¿Qué va a ser de mí ahora? Tengo miedo. Tengo miedo. No me importa que lo sepan. Me encuentro de repente como un perrillo, abandonado. Yo no he hecho nunca daño a nadie. Te lo juro, me he pasado la vida haciendo favores a todo el mundo, Agustino. A todo el mundo. A todo el mundo. ¡No! Y estoy cansada. Estoy muy cansada, Agustino. Siempre tengo obsesión la graciosa, la que nunca tiene penas. ¡Hala, vete a esto! ¡Táeme lo otro! ¡Francín, las zapatillas! ¡Cuélgame el abrigo, mujer! ¡No seas así! ¿Y ahora qué pasa, prima? Ya no me necesitas para nada, ¿verdad? Pues no te preocupes, mujer. Voy a recoger mis cosillas y me marcho al pueblo. Me parece una injusticia lo que hacéis conmigo. Sobre todo tú. Me dejas en una edad muy mala, ¿eh? No me había dado yo cuenta. Yo no sé si voy a poder reponerme de este golpazo, Agustino. ¡Ay, por Dios! Toda la vida luchando como una mula. Pero yo tenía ilusiones, Dios mío. Tenía tantas ilusiones. Y me habéis quitado todo, me habéis quitado todo. Ya no tengo ganas de nada. No quiero, no quiero seguir así. ¿Por qué me tenéis que aderezo? ¿Por qué? No quiero que me escuches. Déjame, por favor. No quiero que me escuches. Por favor, déjame, hombre. ¿Qué voy a hacer ahora con la mantelería? ¿A ti te da igual? ¿Pero qué hago yo ahora con la mantelería? Tú sabes. Tú sabes lo que me ha costado a mí la mantelería, Agustino. ¿Sabes lo que he tenido que trabajar, por Dios, para pagar esa mantelería? Por nada a mano, eso sí, ¿eh? Por nada a mano. Con los pajaritos en las esquinas que tú querías. ¿Y qué hago yo ahora con los pajaritos? Me como los pajaritos, ¿no? Papita, ¿quieres escucharme de una vez? Por favor. Por favor, no me tengas lástima. Yo no te tengo lástima. Sí me tienes lástima. Te he dicho que no te tengo lástima. Te tienes lástima y no quiero que nadie me tenga lástima. Ya saldrá adelante, no te preocupes. Mira, papita, yo lo único que intento es explicarte. Y yo no quiero explicaciones. Ay, mira qué fino. Te deja y encima te lo explica. ¡Hasta, qué! Yo no quiero explicaciones, Murcino. Con eso no adelanto nada. Yo quiero ser feliz. Quiero ser feliz como casi todo el mundo. Y casarme. Casarme como casi todo el mundo. Aunque me salga mal como casi todo el mundo. Tampoco pide tanto, hombre. Quiero ser como los demás. Ahora, dos cosas. Dos cosas recordarás siempre en tu vida de mi justino. No creas que me vas a olvidar tan fácilmente. Ya lo verás. Recordarás el sabor de mi piel. Lo he leído en una novela. Eso no lo he leído. Y aquella música, aquella música tan romántica, justa, aquella música tan romántica que juntos bailamos cuando nos conocimos. ¿Te acuerdas? Ya está bien, papita. Tú serás la única. Nunca te dejaré. Nunca podré querer a otra como a ti. Eso me lo has dicho tú, hijo mío. Yo no me lo inventaré. Qué guapa eres. Qué ojos más bonitos tienes. ¿Cómo voy a poder yo querer a otra mujer si tú lo tienes todo? Lo tienes todo. Eso me lo has dicho tú. A mí. A mí. Que lo tenía como que andares más salerosos. Y ahora de repente ya no tengo nada. Pues andaría ayer igual que hoy. ¿Por qué me dejas, justino? No me dejes, por favor. Haré lo que tú quieras, ya verás. Me vestiré como tú quieras. Me peinaré como tú quieras. Andaré como tú quieras. Y no hablaré si tú no quieres. Será lo que más trabajo me costará, pero yo lo hago. Justino, yo cuando me atuso también resulto. Es que ahora estoy un poco desgalichada. Pero tú sabes que yo en el pueblo cuando me pongo una batita parece que tengo... Sí, como yo no veo ninguna diferencia. No hay nada que hacer. No, cuando se ponen mohinos. Bueno, pues nada. Vamos a un tarajito a la noche. Que seáis muy felices. Adiós, justino, me voy. Adiós. Adiós, patita. Si me necesitas, me llamas. Pues si hay que fregar algo, lo digo. ¿Qué vamos a hacer? No como a judías, que sabes que te hacen daño. Y no bailes nuestra música con nadie, por Dios te lo pido. No la bailes con nadie. Ni siquiera con ella. Era tan nuestra, tan bonita, tan romántica. Nos decíamos tantas cosas. Éramos tan felices. ¿Se acuerdan, Justi? Yo nunca la podré olvidar. Parece que la estoy oyendo, Dios mío. Parece que la estoy oyendo. Paquita, paquita, espera. Perseguimos un imposible, querido. Es muy difícil olvidar el primer amor. Lo es, pero nadie que yo sepa se suele casar con su primer amor. Lo sé, pero es mejor dejarlo. Quererse sobre la desgracia ajena es de muy mala suerte. Por favor, Raquel, no me abandones. Yo te quiero. Tengamos esperanza. La esperanza suele ser un excelente desayuno para acabar al final en una pésima cena. Pero, Raquel... No insistas. Nunca seríamos felices pensando en la ingratitud que cometimos con Francis. ¿Y qué importa? El amor es siempre egoísta. ¡Ay, el amor! Pero si lo nuestro solo ha sido el intento de una aventura, empujado por la venganza hacia quienes nos han decepcionado. No, estoy de acuerdo, pero... Justino, no te engañes. Tú a mí no me quieres. Y tu felicidad la tienes en Francis. Ve con ella. Suerte. Raquel. Raquel, espera. Pues sí que... Una por exceso y otra por defecto. He quedado yo aquí compuesto y sin novia, pero vamos, hombre, ¿qué cosa te pasa a mí? Está llorando con mis propias manos, sí, señor. Y tiene usted el campo libre para convencer a Paquita y hasta es posible que se case de verdad con usted. ¿Cómo dice? Es muy cabezota y con tal de dejarme chafada, nada que usted se lo insinúe lo hace. ¿Y qué adelanto yo con casarme? Explíquese, ¿qué ha pasado aquí con Francis y Raquel? Que probablemente las hayamos perdido a las dos. Entonces explotó la bomba. ¿Pero qué bomba? La del novio de la madame. Francis entendió la mecha y bomba. ¿Pero qué dice? ¿Que mi madre postiza tiene novio? Sí, señor Jacinto. Ha venido de París dispuesto a casarse. Pues mire, paso que ya es pasar porque me encasqué en una madre. Pero padrastro no. Esa señora no me da padrastro porque prefiero ser huérfana. ¿Vale a usted? Por qué claro. Vino de la Argentina Punto de Cabaret Me dio caña unos momentos Dijo puerta y se me fue Por eso aprendo el tango Para gustarle a él Me dijo el macarra, subido a la parra, muy arrabalero, que tendré que tanguear. Me doy alastavas igual que una esclava y su duenenero, al final voy a palmar. Me doy cada torta, más nunca me importa porque yo le quiero, aunque acabe destrozá. Él es un chuleta y no sé lo que sentí, mira que si luego al final del peco yo termino tarar. Vente, 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 vente si estás frappe, anda, no seas baranda, bailando el tango te calentaré. Escúchame, nene, que ya es mucho en trene de noche y de día y me mata este baidén. Termino acabando, bailando y bailando como un mercancías, yo que estaba como un tren. Si hay una lagarta de mi lado que aparta, te juro, alma mía, que armo aquí por ti el Belén. Este es un liante, es una torrante y yo necesito acción. Si al final no pita y me deja frita, le rompo el bandón. Si al final no pita y me deja frita, le rompo el bandón. Si al final no pita y me deja frita, le rompo el bandón. ¡Gracias! 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 Por todo para mí. Pero por Dios, hija, no de ti es que no tendrá que sufrir. Ni se va ni da su bocaza, ya lo mejor no se va. ¡Justino! ¡Shh! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí con el agua! ¡Sube! ¡Sube con el agua! ¡Sube! ¡Sube con el agua! Paquita, eso es darme esperanzas... En lugar de darte un tantarantana... ¡Huy, un mal aire! ¡Un una candy mejor, hijo mío! Como vuelves a resaltarte un semáforo en rojo, te enteras de lo que vale un peine. Justino, panolis, atontao. Que eres un panolis a quien quiero con toda mi alma. Justino, yo no lo puedo remediar. A mí me gustaría no quererte, pero yo te quiero. Justino, Justino, ¿qué haces conmigo? Ya era hora, hijo mío, por Dios. ¿Qué ha pasado? ¡Hala, a París! ¡A casarnos las dos parejas a París! ¡Hala, venga! ¡A París, al jolgorio! ¡Sátarán! Perdone, señora, pero nosotros dos no vamos a París. Nosotros dos sí vamos a París. ¿No dicen que los niños vienen de París? Pues los recogemos y nos evitamos los gastos de la embidomía, por favor. ¡Ay, hoy tengo un día loquísimo, eh! Conozco a mi madre, estreno padre, recupero a mi novio, me regalan un piso. ¿Para qué tanto, doña madre? ¿Para qué tanto, doña madre? ¡Ay, qué peligro! ¡Ay, qué peligro de puerta! Ay, ¿quién será? ¿Quién será, doña madre? Todo un carreglado, va, al fin. ¡El abuelo, borreta! ¡Hola, hija! ¡Hola! ¡Adelante, muñeca! ¡Adelante! ¡Hola, parejita! Mira, Francisca, mira lo que traigo. Se saluda a la concu. A la concu. Ahora somos la concu. No mire, Fanolis, que te va a dar otro mal aire. Oye, el tío haciendo muy caray. Oye, Francisca, ¿de qué te has disfrazado? De persona decente. Eso va con segundas. No hermosa, con primeras y en línea recta, hijabilla. Tomás, viene perdiendo inglés. Ah, ¿sí? Oh, creí que Elena había roto algo y no podías frenar, hijo. Ay, ay, ¿qué pasa? Ya ves, la saliva por la garganta. ¡Ay, qué chulería! Pues prepárate a que pase la sangre, hermosa. Uy, yo a ti te voy a pegar un sartenazo. No me toques, ¿eh? A mí no me toques. Y tú no te aproveches. Vamos, cómpale. Chico, cómprame unos rabitos de algo, vea cómo me llevas. Ah, vamos, Flanica, un respeto a quien podría ser tu madrastra. ¿La de Blancanieves? No, no, pero. Ni pero, ni pero, explícate, padre. ¿Qué haces aquí con la muñeca Nancy esta? Que parece que la ha sacado de una guardería. ¿Y tú de dónde sales, hermosa? ¿De una barraca de feria? Chist, padre. ¿Cómo se te ocurre decir esa barbaridad? Vamos, ay, madre, cuando se gritan sombreritos. ¡Unsinichón! ¡No se están quejando la guerra! ¡No se están quejando! ¡No se están quejando! ¡No se están quejando! ¡No se están pejando! ¡No se están quejando! ¡Vamos a la barricha! ¡Abres de barras! ¡Gracias! ¡No la armemos! ¡No la armemos! De la barba la tiene la policía, porque seguro que ha chorizado un banco. ¡No, hija, no! ¡Que ahora soy pudiente! ¡Ya está! ¡Los relojes! ¡Este hombre me ha robado a mí los relojes! ¡No sé relojes! ¡Mi acepción económica es producto del casino! ¡Cierto! ¡Allí nos conocimos! ¡No ven! ¡Un amigo mío que me dio un dinero! Como no me sacaba de pobre, me sentía ante la ruleta, jugué al 15... ¡Y veinte veces seguidas salió 15! ¡Veinte no! ¡Veintiuna! ¡Nenuco! ¡Eso! ¡Veintiuna! ¡Nenuca! ¡Qué gracia! ¡Mira qué cuadro! ¡Mira qué cuadro! ¡Uy qué pena! ¡Con lo mona que sella y qué gorda está! Parece una cría, pero no es tanto. Tiene aquí ya... ¡Ancar de rana! ¡Ancar de rana! ¡Anda! ¡Debe estar operada de los codos! ¡No! ¿A quién lo ha anotado? ¡Los lleva vendaos! ¡Los lleva vendaos! ¡No lo han debido dejar bien el pinganillo! ¡Se lo han debido dejar para ver! ¿Qué pasa? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? Padre, ¿sois sincera contigo como siempre? ¡Sí! ¡La veo mayor para ti! ¡Me he hecho morir! ¿A qué ha vuelto? ¿Puedes saberse? ¡He vuelto para redondear la felicidad de mi hija! ¿Aquí con la Nancy? ¡Esta es para redondear la mía! ¡No quiero que padezcas pensando en la suerte que habrá corrido tu padre! ¡Vamos, mi cielo! ¡A donde tú me lleves! ¡Cuerpo! ¡Hasta nunca! ¡Cuerpo, mi bella! ¡Cuerpo! ¡Cuerpo, mi bella! ¡Cuerpo! ¡Así lo dije a un amigo! ¡El mundo es una peón! ¡Capaquinta es una peón! ¡Ay, dámelo que me lo rompes! ¡Y es mío! ¡Siéntalo ya! ¡Pero dale de comer al gato, oye! ¡Oye, animalito como lo ha lanzado, eh! ¡Uy lo tiene muerto de hambre al gato! ¡Dite que se alegra aquí, va! ¡Oye, pero ya estáis otra vez! ¡Es ella! ¡Es ella! ¡No, no! ¡Sare os que mentirosa y que acusica era, guapa! ¡Has sido tu, rabanera! ¡Ya que va, espera de abajo! ¡Ya que va, espera de abajo! ¡Ya que a ti verhofes, bien, atarde, que soy tu! ¡Y me tienes que escuchar más que un bello, pues no hay más yo! Luego este tío no ha robado el reloj, venga, dime hoy. ¡Qué calor, hijo mío, que como dote de mi hija te voy a poner una excelente relojería en París! Lo peor es que esa pequeña busca vidas, a mano le saca el dinero a tu padre, se la pega con otro al primer descuido. Eso a mi padre no le importa, hay que reconocer que la chica es muy guapa, prefiero un bombón para dos que una gallina vieja para el solo. ¿Vamos, cuerpo? ¡Feliz! Lo seré del todo cuando nos veamos lejos de ese desdichado, porque sospecho que los relojes... No, no sospeches, seguro. Vamos a sacar los pasajes para el primer avión a París. Cuanto antes mejor vamos. Perdón, en la puerta de la calle me he encontrado con el que decía ser padre de Justino, y me ha rogado que le diera esto. ¡Hombre, ve Matilde! ¿Ves cómo se puede pensar mal de la gente? Todavía existe la honradez, y aquí está la prueba. Si está vacío. Pero qué sinvergüenza. Les juro que yo no. Señor Fortea, si quiere usted el cargo tiene 30 días para buscar novia, 30 más para arreglar los papeles, y otros 30 para casarse. Matilde, recuerda que... Me gusta la arqueología y no me da la gana cambiar de opinión. Bueno, pues nada, ya lo sabe, amigo, ya lo sabe. A 30, 60 y 90 días vistas, y si protestan las letras, al desahucio. Bueno, cásese, hijo, cásese, para poder decir sí al amor. Bueno, pues ya hemos llegado al final, y antes de que mis compañeros se pongan guapísimos para decirles adiós, luego haré yo también lo que pueda, si es cierto tiene arreglo, que no creo, pero haré lo que pueda. Pero antes quería decirles algo, verán, esta función para mí siempre tendrá un recuerdo imborrable, porque cuando yo la estaba interpretando en Barcelona, no sé si alguno de ustedes recordará, pero yo tuve un pequeño percance en la vista, y me tuvieron que operar de los ojos, pero ya estoy bien, gracias a Dios, ¿no? Pero cuando estaba en el sanatorio muchas veces yo pensaba, ¡ay, Dios mío, no volveré nunca más a un escenario! Y, chica, qué tristeza me ha entrado. ¡Ay, con lo bien que es esta aquí, Dios mío! Pero yo enseguida pensaba, tengo que volver, tengo que volver además, además a darles las gracias, porque yo sabía que ustedes me querían, pero nunca pensé que tanto, de verdad. Pero hay un problema, que como a mí no me gusta hablar... Entonces yo pensé, pues la única manera de que ellos comprendan lo que el escenario, y sobre todo ustedes, significan para mí, como no sé dar las gracias de otra manera, más me voy a enrollar y va a ser peor, pues solo lo puedo hacer así de todo corazón. Gracias por quererme tanto. Gracias. Yo he nacido cada noche, ahora acabo de nacer, sus aplausos me dan vida, son la nana que soñé. Volveré a nacer mañana, siempre que lo quiera usted. Porque yo tan solo sé vivir, haciéndole feliz a usted, soñando con oír arriba el telón. Recordando tanto afleto, de quien una y otra vez, duro a verme cada noche, cuánto llanto me traqué, cuando en soledad pensaba, no me volvería a ver. Porque yo tan solo sé vivir, haciéndole feliz a usted, soñando con oír arriba el telón. Recuérdeme, por favor, le esperaré con amor. Con alegría hay que vivir, hay que vivir con emoción. Somos hermanos bajo el sol hasta el final, las bellas cosas descubrir y ver la vida alrededor, con transparencia de cristal primaveral. La mano abierta presenta, y nuestra puerta no centra, al caminante y a violante, con la canción, y ser amante de la ilusión. Saber ver, saber ganar, en cada esquina puede estar, la fantasía que te sonría, para soñar, con alegría, de un despertar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!